Buenas noches 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 Buenas Buenas noches Buenas Buenas noches 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 Y en el santanario que vivimos, lo van a ser nosotros, a un llamado al mundo entero a play, que estamos viviendo, no es que hoy, a presentar la situación, a medio de tiempos de transformación. Hip-Hop-C, 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 ha, tengo un changelín, siento la hormonal que la batería redobre, las dos vientos en las flautas, con esos palcos, y esas percusiones sonando, con las manitas sudando, ¡sí! Abuelo, mierda soy yo, abuelo, hoy yo me grabó, ¡Gracias!